Ok, vamos con el solo, está muy muy sencillo, vamos a empezar en el traste 10 de la segunda Luego nos vamos al 12 Luego nos vamos al 13 Y después nos vamos al 17 Con un slide Realmente me parece que usa un slide de esos dedos en la canción original Pero bueno, lo podemos tocar así sin ese Entonces, está muy sencillo, primera parte Después hacemos casi lo mismo Después del 12, hacemos un bend de medio tono Un release, es decir, tocamos Y dejamos caer la nota Y regresamos al 10 Después, la tercera frase es esta Lo mismo, 10, 12 Y luego vamos a hacer un bend de un tono Aquí en el traste 18, me parece 15, 16, 17, sí, 18 Para llegar hasta el sol Y caemos al 17 de la segunda, ¿vale? Lo voy a tocar muy lento hasta ahí Ya es casi la mitad del solo Entonces sería de esta forma Vamos a la siguiente parte Vamos a hacer esta frase Muy rockera Vamos a pisar el traste 13 de la primera Y 16 de la segunda Y vamos a vendiar la segunda cuerda De un tono, ¿vale? Y luego hacemos Un hammer Y pull Del 13 al 15 de la primera Y recorremos un traste nada más esta onda Es decir, vamos a hacer 12 y 15 Y luego hacemos 12, 13, 12 en la primera Y hacemos El mismo bend Y la misma figurita Del traste 11 Y en el traste 10 Lo voy a tocar muy lento Ahí está la atalatura Por si no me entendieron algo Sería de esta forma Al final hace eso Está muy sencillo Ok, vamos con los acordes que hace Para acompañar Está muy fácil La menor La menor con bajo en sol La menor con bajo en fa sostenido La menor con bajo en fa O fa más de siete Como lo quieran ver Si alguna vez se aprendieron While my guitar gently weeps De los Beatles Es realmente lo mismo Pero bueno Estamos viendo rake Es lo mismo Son dos vueltas de eso Después se va un re menor Do mayor Do mayor con bajo en si La menor siete Y sol mayor Ok, entonces todo junto Las dos partes sonarían de esta forma Que no se va un re menor Que no se va un re menor Y sol mayor Que no se va un re menor De la menor